Ya, ya, con calma. Entrego mi gema. ¡No, no, no! ¡Me explotes todo! ¡Eres hipipollas, tío! Alguien me pasó al tanque así que... Uy, eres un monje. ¿Me quieres pegar? De monje a monje... ¿Tú qué opinas de la ración? ¡Pum! ¡Pum! ¡Molo! Yo he sido humillada, eh. Ha sido humillada, la verdad. Gracias. ¡Esa, qué buena! ¡Ru-ru-ru-ru-ru! ¡Esta muerde su alta! ¡No! ¡La ulti! ¡La ulti! Se asoma a los... Se asoma a los chicos de los billetes, le matan... ¡Oh, my God! ¡Bum! Hubo un gancho, eh. Y ese está más muerto también. ¡Mírala! Te la paso, te la paso, te la paso. ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uhh! ¡Mira, mira esto, eh! ¡Ojito! ¡Venga! ¡Recibo, recibo. ¡No! ¡Recibo, recibo! ¡Recibo, recibo! ¡Es como el olor de mi vida! ¡Es una hermosa cuenca, eh! ¡Gracias!